Hola, soy Deutz y vengo a presentaros nuestra última maravilla, el pantarnés 5, es decir, pantalón, arnés 5. ¿Por qué 5? Porque tiene 5 puntos de regulación en cada una de las musleras y además de ser pantarnés 5 es también R, envuelto en un círculo, porque tiene, con misión de millones, dinámica o móvil, o con un palito, es decir, signo de diámetro o de conjunto vacío, para indicar que tenemos conexión de ombligo también dinámica y tenemos conexiones de caderas. Es súper cómodo, ya hace unos días os presentamos el pantarnés en la versión 4, la primera que hicimos, con un poco más de separación entre las cintas de regulación. Ahora hemos mejorado el modelo, alternando ligeramente la colocación de las hebillas para que las cintas puedan ir más cerca y nos cubran completamente como un pantalón y así conseguimos que las fuerzas que se genera al colgar de una goma, sobre todo cuando rebotamos, pues se distribuyan por una amplia zona y así no nos moleste absolutamente nada. He dicho gomas, pero pueden ser también cuerdas. Este arnés es genial para cualquier actividad en que tengamos que suspendernos durante bastante tiempo. Si nos suspendemos menos, como en Bungie Fitness, que cada mayor parte del equipo estaremos en el suelo, también viene genial. No vamos a tener ninguna molestia en la entrepierna porque no tiene nada en la entrepierna. Queda completamente libre para precisamente la actividad para la que fue concebido este arnés, que es el Bungie Sex, es decir, el Sexo en suspensión aérea o el Aerial Sex, el Sexo en suspensión, he dicho al revés. Bungie Sex sería en suspensión elástica y el Aerial Sex en suspensión aérea. Bueno, como os decía, tiene cuatro puntos de conexión, caderas, ombligo móvil dinámico y espalda dinámico. Os voy a mostrar cómo conectarlo y cómo funciona. En sus colisiones de caderas, si lo consigo, ahí está. Las gomas me tienen que llevar al suelo para poderlo retener un poquito. Ahí está. Ahí. Va. Entonces, ya estamos conectados y cuando me suspendo no siento absolutamente nada, ninguna molestia en ninguna parte porque todo este área está recogiendo, digamos, las fuerzas que genera colgar. Que necesitamos regular, pues tenemos las regulaciones que van a las piernas, tenemos las regulaciones que van al monitor delantero y posterior y tenemos las regulaciones de los muslos. ¿Qué nos parece demasiado todo este aparataje para nuestro alumnado? Obviamente, siempre tenemos la posibilidad de pedir un pantarnés 4, un pantarnés 3, 2, 1. Ya no tendría sentido porque, precisamente, estaríamos hablando de los típicos de escalada que se clavan mogollón. Entonces, un pantarnés 5, pues podemos hacer la prueba de quitarle la cinta de más abajo y esto se convierte en un pantarnés 4 y todavía sigue siendo súper cómodo. Cuanto más tinta que quitemos, obviamente, pues más presión se notará en la zona donde tengamos contacto, ¿no? Pero así va genial. Es una invención nuestra, muy reciente. Algo que estábamos buscando que nos solucionara los problemas que algunas personas tienen con los sistemas A1 y 2, de sistema A1, quiero decir, con los arnés de sistema A1 y 2, porque al final, aunque sean en una minoría, pues les termina molestando la entrepierna. Ahora, vamos a recoger esto un poquito, para que no nos moleste. Voy a ponerlo arriba del tubo. Y ahora voy a mostraros cómo funciona el arnés con conexión posterior dinámica. Algo que es también novedoso. Esto nos permite colgar, obviamente, nos permite colgar, ponernos a la horizontal, pero es que además nos permite desviarnos en esa horizontal. Entonces, lo mismo que ya pudiéramos hacer antes con la conexión dinámica delantera, ahora podemos hacerlo con la conexión dinámica posterior. Obviamente, nos permite colgar todo lo que nos permitía la conexión fija posterior, pero con la novedad de que nos ofrece otras posibilidades que antes no teníamos. Entonces, antes teníamos que colgar siempre de un punto fijo posterior, y ahora tenemos la grandísima ventaja de podernos girar también en la conexión posterior. ¿Veis? Y así nos permite otro botón de ejercicios que ya con la conexión dinámica delantera podríamos conseguir colgando de aquí, pero no colgando de la espalda. Luego, obviamente, también tenemos la posibilidad, a ver si lo consigo, también tenemos la posibilidad de hacer ejercicios de conexión posterior redireccionando el único haz de gomas a las dos caderas, como hace mucha gente, pero en principio ya ni sería necesario. Y cualquier duda o consulta que tengáis relacionada con el pantarnés o con cualquiera de nuestros arneses, ya sabéis dónde estamos. Hasta luego, gracias.